A ver, a ver. ¿De dónde sos? De Parque Patricios. ¿A qué te dedicas? Soy amada de casa. ¿Estás en pareja? No. ¿Vivís sola? No, con mis papás. ¿Con tus papás? ¿Cómo se llaman? Roberto y Susana. ¿Te anotaste vos o te anotaron? Yo me anoté. ¿Te anotaste vos? Sí, sí, sí. ¿Por qué todo el mundo te dice? ¿O no? Un poquito. ¿Más o menos? Sí. ¿Ahí alguien tiene? ¿Locutor tiene? Sí, ¿no? A ver. Me parece de una película. Puede ser. ¿Sí? Ah, tenés de una película. ¿De afuera? ¿No? ¿Francesca? ¿Mónica Farro? ¿Mónica Farro? ¿No? Es argentina. ¿Mónica Farro es de Uruguay? Bueno. Claro. ¿Valentina? Yo tengo a alguien, pero no es argentina. ¿No importa? ¿Y si no sirve? Bueno, entonces, no sé, hay algo. A mí me parece que es Úrsula de la Sirenita. ¿Qué parecida? Sí. ¿Sos vos? Ah, no. No, yo la quiero, Ariel. Está bien. Ah, vos no tenés problema con Ariel. Claro. A ver, a ver, ¿quién es? Entonces, si es argentina, capaz, ¿tiene algo, algo de Carmen Barbieri, capaz? Puede ser. ¿Puede ser? Falta, falta, falta. Falta. ¿Qué falta? ¿Sos Carmen Barbieri? No. Ay, locutor. A ver, ¿quién será? ¿Qué hacemos? ¿Digo o no digo? Sí. Bueno, me parezco a Esmeralda Mitre. Digo, yo no sé. ¿Esmeralda Mitre? A ver, a ver. ¿Esmeralda Mitre? Sí. ¿Locutor? Sí, tiene, sí. Señoras, señores. No, hoy, la verdad, es que es porque estás Juan Aviale. Claro.